El Tennis La Mañana soy un Santana para triunfar El juego del tenis va a empezar a prepararse todos que vamos a bailar Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición Gira, mira, pega y ¡pam! ¡Qué bueno es el tenis! Ahora al revés con rodillas flexibles, la raqueta atrás Gira, mira, pega y ¡pam! ¡Qué bueno es el tenis! Ahora el saque con rodillas flexibles, arriba la pelota Gira, mira, pega y ¡pam! ¡Qué bueno es el tenis! Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición Gira, mira, pega y ¡pam! ¡Qué bueno es el tenis! Ahora al revés con rodillas flexibles, la raqueta atrás Gira, mira, pega y ¡pam! ¡Qué bueno es el tenis! Ahora el saque con rodillas flexibles, arriba la pelota Gira, mira, pega y ¡pam! ¡Qué bueno es el tenis! ¡Qué bueno es el tenis! ¡Qué bueno es el tenis! ¡Todos al tenis! ¡This is the tenis! ¡Gracias! 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 La gente sonríe cuando ve que pasamos y que gritamos ¡Viva la vida y arriba el amor! Aire de fiesta, los chicos y chicas, raciantes de felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha para papá Aire de fiesta, los chicos y chicas, raciantes de felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha para papá Aire de fiesta, a tiempo de marcha para papá Para papá 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 Para papá 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 Para papá 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!